. BUENO, HAN LLUVIDO LAS CRÍTICAS A CRISTIANO RONALDO POR SER BONITO. TODO SURGIO A RAÍS DE ESTE SELFIE QUE PUBLICÓ EL FUTBOLISTA EN SUS REDES. MUCHOS ESCRIBIERON QUE SE LE PASÓ LA MANO CON EL MAQUILLAGE, LA CIRUGÍA Y EL PHOTOSHOP Y SE QUEJAN DE QUE ÚLTIMAMENTE EL SE PASA ENDIOSÁNDOSE PONIENDO FOTOS DE SU CUERPO Y DE SU CARA Y QUE BUENO. EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.